Por la puerta ancha del Tribunal de San Juan salió esta tarde Mariana Nogales, la representante de Victoria Ciudadana que enfrentaba cargos por evasión contributiva, perjurio y falsedad ideológica. Los cargos se habían venido cayendo desde hace meses y esta tarde los únicos dos que quedaban fueron desestimados por un tribunal. Victoria Ciudadana alega que esto ha sido producto de una persecución política que le ha costado cientos de miles de dólares a usted contribuyente. Sin embargo, la Fiscalía Especial Independiente no se rinde y dice que apelará esta decisión. ¿Ya es suficiente de este caso? Esa es la primera pregunta. Una juez del Tribunal de San Juan encontró no causa para juicio para Mariana Nogales, la representante de Victoria Ciudadana. Eran dos cargos los que todavía prevalecían. Falsedad ideológica y perjurio por omitir información en los informes de la Oficina de Ética Gubernamental. El tribunal determinó que no hay que celebrarle juicio en su contra, así que sale del tribunal sin cargos en su contra. Pero la Fiscalía Especial Independiente dice que irá en apelación y ya se ha fijado una vista para el 29 de abril. Tomás Rivera Chalza, Alejandro García Padilla, ¿debe seguir la Fiscalía este caso o debe dejarlo ahí? Mira, este caso le ha costado el agrario público cientos de miles de dólares en gastos de la oficina del FEI, que es muchísimas veces más de lo que se alegaba en el FEI que Mariana había dejado de pagarle a Hacienda. O sea, el FEI ha provocado que este caso sea perdidoso para el erario público. Yo creo que ya pasó de castaño oscuro el tema del derroche de fondos públicos que hay en el FEI. Hay que revisitar esa oficina. Y que ahora van a ir en alzada a coger otra pela. Pero es que ya está bueno. Ya está bueno. Y le adelanto algo desde ahora. Lo voy a decir por primera vez aquí en Primera Pregunta. El FEI conoce, y lo voy a decir, es más, voy a decir esto nada más. Federal Election Commission versus Ted Cruz. Federal Election Commission versus Ted Cruz. El FEI sabe de ese caso. Y ese caso va a resolver otro de esos casos en los que el FEI está gastando los fondos públicos. ¿Cuál es ese? El del municipio de Ponce. ¿Por qué? Porque, ¿pero lo discutimos entonces o no? No, pues lo discutimos después. Está bien. El FEI tiene un grave problema de proyección. Yo puedo entender lo que están planteando, de que entienden que tienen convicciones, pero tienen convicciones esporádicas. Han estado fracasando constantemente en casos donde se les imputa violación de derechos a funcionarios electos. Este caso ha dado atrás pie. Este caso ha estado en la palestra pública. Fallaron nuevamente. Ahora van a ir en alzada, Lenín. Tienen la oportunidad de ir en alzada. Lo curioso de este caso es que los abogados de Mariana Nogales, que quieren impugnar a todos los jueces, a esta jueza no la impugnaron. De esta jueza no se quejaron. Imagínese usted por qué. ¿Por qué? Bueno, no sé. Hay que preguntárselo a ellos. Es la pregunta que yo estoy planteando. Así que, de nuevo, ahora van a ir en alzada. Lo que el FEI debe revisitar es si en efecto vale la pena, si en efecto tienen los recursos que están utilizándose adecuadamente para canalizar casos como este. ¿Fue una jueza nombrada por usted? Y la de la regla SEI también. Las dos. Las dos juezas, la de la regla SEI, que habían impugnado y que habían pedido su división y que no se dio la división. Y esta, la... ¿Y les resolvió a favor? Y les resolvió a favor. Solamente un mensaje a los portavoces de Victoria Independentista. Cuando el tribunal les resuelve en contra, le dicen que son los jueces del bipartidismo. Y cuando les resuelven a favor, se caen en la boca. Están caladitos, como que no mencionan nada. ¿Qué cosas, no? Y deben dejarlo ahí. Bueno, no sé, esa decisión le corresponde tomarlo a los fiscales. Yo no intervengo en lo que es el expediente de la fiscalía. Pero los constantes desaciertos del FEI están ubicando al FEI en una posición donde el pueblo puertónico cree que son ineficientes. Vamos a ver qué ocurre con este caso, si algo más. Vemos para acá, porque tengo aquí a Terestela González Denton, candidata popular a la alcaldía de San Juan. Gracias por llegar a esta primera pregunta. Claro que sí, encantada de estar aquí. Ayer, donde usted está parada, estuvo Manuel Natal, candidato a la alcaldía de San Juan por la alianza de Victoria Ciudadana y el partido de independencia puertorriqueño. Y esto fue lo que dijo. En estos días, ella ha hecho expresiones sobre usted y su campaña. Y me dijo ayer en el programa de radio que usted era el candidato de la soberbia. ¿Qué usted diría? Bueno, yo creo que yo soy el candidato de todas las personas que en San Juan quieren un cambio. De todas las personas que en San Juan quieren ponerle fin a la corrupción y al amigo del alma de Miguel Romero y del PNP. Y que están buscando una alternativa inclusiva que represente esperanza, que represente la posibilidad de una ciudad de futuro. Pero con el resultado de la elección del 2020, hay dos caminos. Hay dos caminos, inclusive para los propios populares, claro. Van a tener que determinar de qué lado están. Van a tener que determinar si son cómplices de la permanencia de Miguel Romero y de todo lo que eso representa. De los Oscar Santa María de la Vida, de los Alberto Escudero de la Vida, y de tantas personas que han sido señaladas sobre distintos actos de corrupción durante los pasados años. O si van a estar con la alternativa del cambio que representa la Alianza por San Juan. Bueno, eso fue ayer. Terestela, ¿qué usted tiene que decir? Mira, desde el momento que se lanzó, lo que yo he dicho es que la razón y el corazón van a ganarle a la prepotencia y a la soberbia. Yo creo que esta persona es una persona antagónica, una persona que está hablando de una manera desesperada. ¿Está hablando de Manuel Natal? De Natal. De Natal. Es una persona que desde un principio ha estado queriendo invisibilizarme a mí, llevar y decir que esto es una contienda entre dos. Y los números ya han empezado a verse de otra manera, donde hay una gran oportunidad para que yo pueda hacer esa opción de la capital y presentando obviamente también mis ideas y esa búsqueda de esa transparencia y gobernanza que desean los sanjuaneros. Ha dicho Natal, y me pareció interesante el discurso, que los populares tienen que prestarle el voto a él, que tienen que darle ese voto útil a él, y que el voto útil en esta ocasión, contrario a cómo se ha utilizado históricamente esa frase, que la han usado los populares hacia los independentistas para hacerle frente al PNP, en esta ocasión la utiliza Natal, hacia los populares para derrotar al PNP. Dice que ese voto útil en vez de a usted tiene que ir a él. Eso es un acto de desesperación totalmente. El voto útil tradicionalmente se pide cuando ya uno ha presentado su plataforma, ha estado en reuniones con los gremios, las organizaciones, las comunidades. Es un voto que se pide, justo ya han pasado los debates, y se pide justo antes, ¿verdad?, tradicionalmente de las elecciones. Yo creo que es un acto de desesperación en estos momentos. Yo creo que me están tomando más en consideración de lo que dicen que me están tomando. Sabemos que yo soy una persona que llevo en esta contienda apenas dos meses, pero ya veo el favor de la gente con mi mensaje de que San Juan merece más, y que soy esa opción dentro del Partido Popular, y que es los populares que no votaron popular en las pasadas elecciones, me van a ver a mí como esa opción. Ese debate público entre ustedes dos da la impresión en las pasadas 48 horas de que la competencia es por el segundo lugar y no por el primero. ¿Usted quiere ganar la alcaldía de San Juan o quiere recuperar la posición del Partido Popular en San Juan por lo menos de una segunda posición para acumularle votos al candidato a la gobernación de la fortaleza? Pues la verdad estoy aquí para ganar. Yo no hago todo este esfuerzo salir para trabajar en un año eleccionario si no supiera que voy para ganar. ¿Usted no está aquí para inmolarse por el Partido Popular? No me voy a inmolar por el Partido Popular. No soy un cordero de sacrificio. Soy una sanjuanera con el corazón del servicio público y que vengo realmente a buscar lo que merecemos como sanjuaneros, que es una mejor calidad de vida, una mejor ciudad y una ciudad al nivel de las ciudades más grandes del mundo, una ciudad de las Américas. Sin embargo, el alcalde de San Juan, según la encuesta de ayer del Nuevo Día, lo ubica con un sentir positivo altísimo. ¿Cómo usted lo ve? Pues mira, ese es un sentir y una de las cosas que yo he repetido en varias ocasiones es que yo estoy luchando contra el conformismo y el estancamiento. Si algo a mí me da mucha tristeza es esa apatía y esa resignación que estoy viendo porque están cansados de la politiquería, que están cansados. Y obviamente el alcalde, y lo he dicho en varias ocasiones, lo que es responsabilidad no es obra. Y nos estamos mirando a nosotros mismos como una ciudad de espejo, comparándonos con otras administraciones y no mirando lo que nosotros podemos ser. Y eso, a eso es lo que yo vengo. Vengo a levantar ese mensaje aspiracional, ese mensaje de orgullo sanjuanero que lo hemos perdido. No es de extrañar, mañana sale la encuesta del Nuevo Día sobre San Juan, no es de extrañar con esos números que Miguel Romero salga adelante. ¿Cuál es su expectativa? Suya, la suya. Yo ahora mismo no veo que mis números estén a los niveles que están los del alcalde, pero sí me siento muy satisfecha que tengo un espacio para crecer. Tengo alrededor de un 50% y ese 50% y uno de mis retos es que la gente no me conoce. ¿Y qué estoy haciendo para que me conozcan? Estar en estos medios, estar en las redes sociales, estar caminando. Voy a estar haciendo reuniones con las asociaciones, los gremios, las comunidades, para que me escuchen en mis propuestas y para también tener su retroalimentación para la plataforma que estaré presentando después de las primarias. La otra carrera crucial que enfrenta el Partido Popular es la primaria por la candidatura a la gobernación. Hay dos figuras en el Partido Popular que no dicen, no quieren decir, no han dicho con quién están. Pablo José Hernández y usted. Ay, Lenín, tú siempre, siempre estás buscando. ¿Por qué? ¿Y con quién estás? Bueno, ¿con quién estás? Mira, en estos momentos, como lo he dicho, estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Estoy enfocada en que acabo de comenzar esta contienda y tengo que reestructurar la organización en San Juan. Tengo que darme a conocer y tengo que unificar dentro del Partido Popular. Yo tengo personas del equipo de Zaragoza en la legislatura municipal. Tengo gente de Jesús Manuel en mi legislatura municipal. Eso quiere decir que ahí estamos todos unidos hacia una misma visión. Gracias, Teresa González. En breve regresamos para hablar del Super Martes en Estados Unidos. Y hoy sí que sí, usted no se puede perder, Puerto Rico gana. Me cuentan que viene la bebesita a hablar con Cuajito. Ay, mi madre, qué bochinche. También el gran karaoke lo graduando por mil dólares. Lo sabe lo todo, esto y mucho más. Hoy en la sala de Puerto Rico gana por Telemundo. La liga más dura del Caribe. La liga más dura del Caribe. La mejor liga del Caribe. La liga más dura del Caribe. La liga más dura del Caribe. Aquí ni filgas son duros, no te olvides. Aquí somos leyendas, aquí somos élites. Esto es BCN, aquí no hay ese aquí. Te vamos por encima. Leche por pique. Somos los duros, somos el pique. Nueva temporada del BCN, en abril por Telemundo. Un tú, un yo, una oportunidad. Un deseo, un apoyo que sea de verdad. Un hijo, un hogar, un futuro mejor. Un negocio, un se puede. Un logro, un amor. Un respaldo genuino, un consejo genial. Lo que importa en la vida es un nivel. Para proteger lo que importa, asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas. Universal, comprometidos con Puerto Rico. De nueva tu vida, queremos verte. Que cada día sea de calidad y amor. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Renueva tu plan, cuida tu vida. Y en salud disfrutar tus días. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Verte sonreír en metrale y renueva tu plan comédical. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Renueva, renuévalo. Renéva, renuévalo. Renéva, renévalo. 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 Líder en Medicare Advantage. Llegó el Mega Bucket de KFC a solo 20 pesitos. Una oferta mega deliciosa con seis fresas de pollo hechas a mano, acompañadas de cuatro complementos y cuatro biscuits. ¿Qué estás esperando? Saborea hoy el Mega Bucket por solo 20 pesitos en KFC para chuparse los dedos. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La tranquilidad de tu familia. La excelencia y el compromiso. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Somos un pueblo con historia y con orgullo de nuestra gente. Gente que le gusta disfrutar y pasarla bien. Lo que te hace disfrutar está en Pueblo. Accede a puebloweb.com diagonal pasillo virtual y disfruta tu supermercado 3D. Telemundo, tu canal siempre. 70 años con Puerto Rico. Telemundo, tu canal siempre presenta a Rafael Lenín López en el programa. Primera pregunta. Con el auspicio de Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Esto es Primera Pregunta. Ayer fue el Supermartes en Estados Unidos. Es un día de muchas primarias demócratas y republicanas cruciales de cara a la carrera presidencial. En las elecciones de noviembre próximo. Quiquito Meléndez, líder republicano en Puerto Rico. Hablemos del partido republicano, de los demócratas, pues no hay mucha emoción allá. Se adjudica ya al presidente Biden la nominación presidencial por ahora. Pero en el caso de los republicanos, si vemos el mapa por ahí, el mapa azul y el rojo, pues ya vemos cómo dominó Donald Trump. Esto provocó que Nikki Haley, la otra aspirante, se retirara en el día de hoy. Vamos a verla. Me llena la gratitud por todo el apoyo que he recibido en el país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que los estadounidenses le fueran a escuchar a sus voces y lo he logrado. No tengo nada que lamentar y aunque no seré una candidata, no voy a dejar de usar mi voz por las causas en las que creo. Quiquito Meléndez, ya está adjudicado, ya está adjudicado que la nominación presidencial es de Donald Trump. Bueno, tiene que cumplir con el proceso, ¿verdad? La cuestión de los delegados, pero sí es importante que ya tiene de 2.215, que se supone que acumule, ya tiene 1.013. Pues la verdad del caso es que está a cuestión de... Yo te diría que esta misma semana o la próxima ya debería estar cumpliendo con todos los requisitos y tener los delegados acumulados para poder entonces lograr la nominación. Claro, es interesante, en el mensaje que hace Nikki Haley de salida a suspender su campaña, ella hace una expresión bien interesante y es que ella no endosa a Donald Trump y ella lo que hace es un llamado a que la gente evalúe para que entonces decida lo que va a hacer. Típicamente, cuando se suspende una campaña de este nivel, pues obviamente ha habido una negociación previa. Parece ser que en este momento eso no ha pasado y es importante que suceda. ¿Por qué? Porque ella estaba sacando alrededor del 40% del voto en cada estado. Así que Donald Trump no puede correr para presidente contra Joe Biden o cualquiera que sea finalmente el candidato con el 40% del voto republicano en contra. Meléndez, en ese contexto, en los procesos primaristas en Puerto Rico, en el caso suyo del Partido Republicano, deben celebrarse, no se convierte ya en un ejercicio futil. Pues mira, eso es bien importante porque estuve casualmente, hemos hablado ya con líderes del Partido Demócrata en Puerto Rico y hay una posibilidad, y estoy seguro que el Partido Republicano también debe estar mirando porque el Partido Republicano tiene la primaria programada para abril 21. Y usted es el domingo antes o el domingo después. El Republicano en abril 21 y el demócrata es un poquito antes. Claro. Pero sí, ya parece ser que el presidente del Partido Demócrata, Charlie Rodríguez, ya va a enviar una comunicación precisamente para pedirle autorización, porque esto no es cuestión de que el Partido Local puede hacerlo unilateralmente. El Partido Local tiene que pedirle permiso al Partido Nacional para poder entonces cambiar las reglas, dejarle sin efecto la primaria, hacer quizá una pequeña asamblea donde se adjudican los delegados. ¿Y el Partido Republicano debe hacer lo mismo? Yo creo que eso es lo que va a suceder, porque evidentemente en el Partido Republicano ya es seguro que Donald Trump va a ser el nominado de cara a la presidencia. ¿Es malo para Puerto Rico eso? Mira, yo creo que nunca es malo. De hecho, y es interesante porque en el caso de Donald Trump le asignó, cuando todo el mundo pensaba que no lo iba a hacer, que era Diego de María, la asignación de dinero más amplia en la historia de Puerto Rico. Claro, había una emergencia. Había una emergencia, pero cumplió con lo que se esperaba. Cualquier presidente lo hubiera hecho. Así que, partiendo de esa premisa, yo no creo que haya que crear problemas adicionales. Claro, todavía hubo unos requerimientos que tuvimos que bregar porque se le pusieron a Puerto Rico que no se pusieron a los demás estados, pero todavía Biden nos los ha quitado. Gracias. Jiquito Meléndez, líder republicano aquí en Puerto Rico. Cambio de tema, y hablo aquí con un líder de los enfermeros, portavoz de los enfermeros y enfermeras en Puerto Rico. Joey, lo he invitado porque hay un proyecto de ley considerándose en la legislatura de Puerto Rico sobre el cual ya hemos hablado para limitar o regular la cantidad de pacientes que atiende cada enfermero o enfermera en hospitales de Puerto Rico. Este proyecto de ley se presentó y está pendiente de aprobación. ¿Dónde estamos con este proyecto? Leín, gracias por la oportunidad y gracias por también poder discutir este proyecto que tanto nos importa a nosotros como enfermeros, la clase clínica y saludista de Puerto Rico y obviamente para la atención de los pacientes. Este proyecto ya gracias a Dios se discutió, bajó a reglas y calendarios, se aprobaron unas enmiendas y actualmente está en evaluación de una observación que tuvo el senador y portavoz del Senado, Tomás Rivera Chat, donde él quiere asegurarse que esta ley nos proteja al 100%. Entiendo que la preocupación de él, y lo podemos hablar con él ahorita, era que el proyecto de ley le facultaba a los hospitales desactivar las cláusulas que les protegían a ustedes bajo el amparo de una emergencia y una emergencia en un hospital es cosa de etología. Correcto, lo que pasa es que hay emergencia y hay emergencia, pero obviamente pues que no sea un proceso dictatorial o autoritario por parte del patrono que realmente nos afecta a nosotros y el portavoz no quiere eso, todo lo contrario, es lo que ha querido hacer fortalecer la ley y fortalecerlo a nosotros, que obviamente esta ley aplique cuando sea una emergencia, terremotos, huracanes, pandemias, que obviamente pues va a haber una cantidad mayor y pues no va a ser ni nada. Pero esto debe aprobarse. Claro, claro, la mayoría de los partidos dentro del Senado han votado a favor del mismo cálculo. Nosotros hemos tenido reuniones con senadores de todas las delegaciones y todos han estado bien positivos y han votado incluso. Habían senadores que estaban con votos abstenidos y votos en contra y cambiaron su postura a nosotros pues explicarle un poco mejor el tema que se haya discutido. Y luego de esto va a la Cámara, ¿no? Correcto, para que no se baje a la ley y pueda regularse. Esto nos va a ayudar a los enfermeros a retener una cantidad de enfermeros aquí en Puerto Rico y disminuir la carga para que no se duplique el trabajo que está habiendo ahora mismo. Joy, estaremos bien pendientes al trámite de esta medida legislativa. Muchas gracias por llegar a esta primera pregunta. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Joy Santiago, enfermero y portavoz de un sector de los enfermeros en Puerto Rico. Bueno, y para los que como yo queremos una vida premium, llegó Premium Online Savings de PenFed. Tu nueva cuenta de ahorros en línea donde los ahorros son premium de verdad. Con excelentes intereses líderes en la industria. Disponible 24-7 y sin cargos mensuales. Abre tu cuenta hoy en PenFed.org. Es fácil. Recuerda PenFed.org con Seguro Federal de la NCUA. Para recibir cualquier producto anunciado, debe ser socio de PenFed Credit Union. We are PenFed. En breve regresamos con el análisis. Esta noche, nueva prueba semanal y un difícil dilema de la jefa. Para desquiciarme. ¿Podrá un habitante en aprietos? ¡Fuera! La Casa de los Famosos. Esta noche a las 8 por Telemundo. Necesito que me ayudes a averiguar qué pasó con la muerte de Andrés. Prepárate. Tengo algo importante que resolver. Para cuatro horas. La prueba de ADL no correspondía. Intensas. Vuelve a mí. Este sábado a las 6 por Telemundo. Las mejores ofertas para llevar a casa en Selectos. Salchillas de pollo Selectos. Lata de 5 onzas. 2 por 1 dólar. Arroz Goya grano mediano. Paquete de 3 libras. 2 por 3 dólares. Chicken Franks Sun Valley. Paquete de 12 onzas. 5 por 5 dólares. Bebidas Fruit Tasty. Y variedad en base de 59 onzas. 4 por 5 dólares. Ofertas increíbles. Selectos. Tu mejor opción en compras para llevar a casa. Selectos es tradición. Porque ponemos el corazón. Galaxy AI está aquí en Liberty. Activa cuatro líneas ilimitadas por solo 22.50 al mes por línea. Y te llevas cuatro Samsung Galaxy S24 por nuestra cuenta. Visítanos hoy para más detalles. Liberty. Tu mundo mejor conectado. Kaku 580 y Econo presentan el concierto del musical Matters of the Heart con Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Un torrente poderoso de emociones musicales nunca antes visto en Puerto Rico. Un clásico inmediato. Una experiencia. No te la pierdas. Mayo 4, 8 p.m. Centro de Bellas Artes de San Juan. Monetos a la venta en copepaz.com. O en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Con el auspicio de Te Invita. Tu sueño de tener un patio para jugar con él. Lo cumples aquí. La ruta a tus sueños. PopularMortgage.com. Rayos X. Investigando lo que otros callan. Martes a las 10 por Telemundo. Únete al Club del Bell con queso americano, lejuda, tomate, mayonesa y un jugoso y crujiente pollo empanado. Internacional Chicken Club. Solo en Burger King. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La tranquilidad de tu familia. La excelencia y el compromiso. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Somos un pueblo con historia y con orgullo de nuestra gente. Gente que le gusta disfrutar y pasarla bien. Lo que te hace disfrutar está en Pueblo. Accede a PuebloWeb.com diagonal pasillo virtual y disfruta tu supermercado 3D. Esto es primera pregunta. ¿Se podrá superar el escollo o la duda legítima que se tiene sobre el proyecto de la enfermería? Yo quisiera aprovechar rápidamente. Cuando escuchamos el término de que se quiere limitar los pacientes. Alguna gente puede pensar. Ah, que es que los enfermeros no quieren atender mucha gente. No, no, no. Se trata de que por la responsabilidad que requiere atender correctamente un paciente. Pues hay una preocupación legítima de los enfermeros, ¿verdad? Y entonces eso tiene que traducirse en la aislación. Y tiene que haber un balance que los proteja, ¿verdad? Y que no vaya contra el paciente. Que no vaya contra la persona que va a buscar un servicio médico. Y me parece que está más que bien intencionado el reclamo que están haciendo el grupo de los enfermeros y las enfermeras. Así que estamos en la discusión de ese tema. Y vamos a buscar la manera de salir adelante con este proyecto. Pero que es un proyecto que genuinamente los proteja a ellos. Que después de todo están procurando también proteger al paciente. Que es lo fundamental. Creo que el proyecto es bueno. Que la enmienda es necesaria. Y creo que un proyecto separado, adicional, que no detiene este. Hay que ponerle garras para que los hospitales puedan reclamar con más fuerza de los planes médicos. Lo que los planes médicos les adeudan para que entonces los hospitales puedan pagarle mejor a los enfermeros. Los hospitales no pueden estar viviendo del financiamiento. Tienen que vivir de lo que les toca cobrarle a los planos médicos. Para que tengan recursos para pagar correctamente y adecuadamente a los profesionales de salud y a los enfermeros. Y quizá reclamar a los enfermeros con esta alimentación. Super Tuesday. Donald Trump, ganador. Sin lugar a dudas ya se perfila como el candidato. Obviamente como decía el representante Meléndez. Le corresponde cumplir con el asunto este de los delegados. Son 1.215. Ya tiene poco más de 1.000. Me parece que son 1.013 los que ya tiene. Los completará en los próximos días y será definitivamente el candidato. Todo parece indicar que en el partido demócrata también el presidente Biden va a ser el candidato. Así que será una revancha entre estas dos figuras. Hay quien menciona que en la convención demócrata pudiera haber sorpresas con la anuencia del propio Biden. Así que ya veremos que ocurre en este tema de la política nacional. Mi único comentario en cuanto a Donald Trump es que ilustra la decadencia del sistema de educación de los Estados Unidos. Cuando permite que haya tantos electores capaces de votar por semejante candidato. La Cámara de Harris, de hecho, viene a Puerto Rico. Qué bueno. Y dicen que parte del propósito es político para buscar ese voto hispano a favor de Biden o de quien surja. Qué bueno que venga. Quiero decir algo. Digo yo como popular que soy, ¿verdad? ¿Qué diferencia Terestela González Dentón? A tu pregunta de los números del alcalde. En vez de Terestela caerle encima al medio y ponerse a criticar la prensa. Que hoy vi periodistas que estaban en victorias independentistas criticando al Nuevo Día. Dijo, yo no tengo los números del alcalde, pero tengo espacio para crecer. ¿Qué diferencia? ¿Qué altura? O sea, digo, yo la conozco hace muchos años, pero estoy súper contento con su candidatura. ¡Va, va! Bueno, tengo mucho más. Tengo algo más que decir de eso, de que voten. Hasta mañana.